Está el hartazgo y entonces lo que hay que criticar no es la realidad, sino quien refleja la realidad, o sea, los medios. Y segundo, vemos el 44% de la gente dice que los medios sí reflejan la realidad, menos de la mitad, porque el 56% restante está dividido entre que el 18% exageramos, pero hay un 33% que dice que ocultamos. Entonces, ¿dónde está el justo medio aquí? Obviamente que no, yo no me chupo el dedo, yo estoy en México para ayudar, estoy en México para sacar a mis mujeres adelante, pero la víctima no puede ser una putita, pues señores, no puede ser una putita la víctima. ¡Sí se acuesta con todo! ...este bloqueo... Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión, yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad, tanto del Estado de México como del gobierno. ¡Sí se acuesta con zorro! ¡ Sung Equí год! ¡Sí se acuesta con zorro! ¡Sí se acuesta con zorro! ¡Mamá! 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 Muchas gracias, agradezco mucho la generosidad de tus comentarios. Vamos, que sea un lector vorazo, ¿no? Creo que eso es completamente irrelevante a la hora de gobernar bien o mal. Enrique Peña Nieto superaría por 18 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto le ganó por 6.5. Falló la encuesta. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores. Fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. Yo le digo a esta persona, ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicanas, ya estamos muy cerca de ti. Ya estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer. Ya te chingaste. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer.